Mira, don Aurelio sabe mucho de vacas, eh, a veras A ver, callaros, callaros Eh, policía, subid, 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 subid Sube, 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 sube ¿Y por qué no paramos el coche? ¿Por qué no lo paramos? Estamos escondidos, para el coche ¿Qué nada, alquieta? ¿Cómo se han festado? ¿Aquí? Páralo, páralo Mira, un poco ¿Cómo viajes? ¿Qué eres de la policía? Páralo, coño A esconderme Yo no puedo parar porque estoy cochinico No seas rata Escuchame Escuchame Caralla, que ir relajados, tío ¿Cuándo pasan estas cosas, no? A ver, Pepita, cállate ¿Pero vienen empacados o no vienen empacados? ¿Dónde está? Aquí no hay nadie, eh Susurrar, susurrar, tío ¿Alguien habléis? Susurrar ¿Dónde estáis? Pepita, susurra, por favor Aperta la Y, el músculo ¿Dónde estáis? Estamos donde hay una casa de marihuana Que tiene marihuana plantada Arriba, mira Arriba del campo de trigo Hay un camino que hace como si fuera un gancho Blanco Es una casa Un día de posición Ah, perdón No nos pueden, espérate Que igual nos pueden pinchar Pinchar Muy bien, ¿no? Vale, vale, vale No, no mandes, no mandes Mejor Vale ¿Cómo sabían que estamos aquí? Yo escuchaba sirenas replicas Ay, bien Las sirenas estaban aquí encima, eh Sí, sí, es que estaban al lado Es que estaban encima A ver si están parados Y están por aquí Cerca Yo creo que no se han hecho una emboscada o algo, eh Sí, yo creo que están aquí cerca, eh Gírate, vamos a ir de aquí, tío A ver, vamos a ir por debajo del ponte, ¿no? No, que no se quedan callados Ve por allí ¿Me voy a quedar en callados? Que esto no es un camión Escúchame, ¿por qué no sabéis que de aquí me tiene el cobertizo este Por en el coche fondo? Yo miento No, no, vámonos, vámonos Dime que puedes salir, cabrón Pero esperen, que nosotros vamos Que no se ve que a matar Ahora que vamos ¿Qué hacemos todos, chuchos? Sí que no, seguidnos Vale, cariño, escúchame Tira a la izquierda, ahora Vale Izquierda, ahora Recto Izquierda, izquierda por el camino Izquierda Aquí, sigo el camino Agárrate, pepí Buah, este sitio es súper podido, eh Sí, sí, por eso he venido Bueno, aquí no nos encuentra ni idea Vamos, si nos encuentra aquí Lo que pasa Lo digo, lo digo por aquí Como nos encuentra aquí me parto Como nos encuentran aquí, pepita Me voy a partir el culito Yo me voy a partir otra cosa Sí, el coñito, ¿no? Anda, mira No, no, no Gracias, gracias Muy bien Cuidado que no podés romper el coche Tira, tira recto, cariño Me voy despacio Tío, que cuesta esto subirlo Vamos por donde los montañeros Vamos por un camino de cabra Habla un poquito Esto sí puede ser Eso puede subir ¿Qué? Que abre un poco No sé, pero estás subiendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué te parece el coche de torrimos que compramos esto de día, pepita? A ver este chuso que hemos perdido, tío. ¿Ari? Estoy echando para ahí, pero es más que me cuesta. Uy, Ari me da miedo, Ari me da miedo porque acerera mucho, a ver si... Esto es imposible que nos encuentre aquí nadie, tío. Es imposible. Si nos encuentren aquí, olvídate. ¿Pero dónde está el camino? ¿Está sumido? Señores, estoy cerca del coche de uno de los gitanos. Está parjado aquí. A mí me patina el auto acá, no me sube más. Mira los colegas. Uy, uy. ¡Se me va el auto! ¡Y mi auto no sube! Pero ir por el camino. Ir por el camino, ir por el camino y subirse. Pero no lo digas por ahí. ¿Cuál es el camino? No pasa nada. Por aquí se lo pueden ver y por un sitio. ¡Ah! 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 ¡Qué vértigo me está entrando, Ari! ¡Anda, Carmen! Pero espero en la terra. ¿Qué? No vayas tan brujas, no corras. A ver, el auto patina, no es 4x4. Yo voy como puedo. No tengo espacio, pero... Va pa' abajo, gorda. Pa' abajo no hay cielo. Hay que ver, tío. Solo pa' arriba no puedo subir. No sé por dónde. Madre mía que ve, tipo, pesita. Yo no quiero mirar. Madre mía. Madre mía. No sé por qué cogió para la izquierda. O por aquí, no sé. Es que no sé por dónde están. Señor Cami. Encarga el coche... Tú sé tú por dónde estás, tío. A ver, estamos... Tienes que seguir el... El camino, Sevilla. Ari. Tienes que seguir el camino. Sí, lo estoy siguiendo. Pues tú síguelo. No te preocupes que al final vas a subir. Sevilla, este sitio... Pepe. Madre mía. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que aquí no se encontraría a alguien? Yo creo que no. Bueno... A ver si tienen cojones, porque joder... Chuzo. Aquí. Párate. Cecilia, para el coche. Que yo me baje de aquí porque estoy temblando. Te lo juro que estoy temblando. ¿Qué te pasa? Hablé con la señora Pepita, que está aquí la pobre, que no sabe ni qué pasa. La señorita Pepita... Yo traigo ahora mismo un removiero de Badia que no puedo con él. Yo creo que voy a vomitar y todo. ¿Y lo que te pasa? Don Aurelio. Don Aurelio. Don Aurelio. ¿Te vas a vomitar en serio todavía? Don Aurelio, que me ha manchado el zapato, cabrón. No se ha miedo, hombre. Ay, que me ha pasado por el camino ese. Ay, que me ha pasado. Para ahí no se ven ni las cabras, primo. Si, hombre. Si, hombre, si. 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 Pues aquí vamos a pasar la noche. ¿En serio, tío? ¿En serio que está por ahí abajo? ¿Cómo va a estar escritando ahí abajo? Señorita, para que tenga usted cuidado. Ha sido un placer. Compartir parte de la noche con usted. Señorita, siempre ha sido un pie, belleza. ¿Me quedo por aquí abajo? Que linda. Qué bueno. Te lo digo todo, no te digo nada. ¡Carnita, coño! 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 ¿Qué le mando, John? ¡Gorda! ¿Cómo se? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál era su nombre, señor? Mike, Mike, Mike. ¿Cómo ha dicho? Mike. Un placer, Mike. Igualmente, eh. Pero si tú ya lo conoces, ¿no? ¿Ha contado un poco mi compañero Cam y lo que hacemos? Sí, me contó, pero muy por arriba. No especificó mucho. Parece que no quería especificar tanto. Me dijo que hablara mejor con ustedes y que me iban a explicar bien todo cómo era el asunto. ¿Tú cuánto tiempo llevas en la ciudad? ¿Tú cuánto tiempo llevas en la ciudad? Llevo, no mucho, pero estaba anteriormente en otras ciudades. Sí. Y la verdad que me sé manejar bien. Vale. ¿Tema de armas? ¿Tema de armas? ¿Tema de armas? Bastante bien. De hecho, como le decía a Cam y lo conocí en las fuerzas especiales rusas y tenemos muy en cuenta eso. Así que es en ese problema. Mira, nosotros te vamos a ser sincero. Mira, ya que eres amigo de nuestro compañero Cam y nuestra mafia estamos completos, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer contigo es que si quieres trabajar para nosotros puedes hacerlo. Puedes ser nuestro, por ejemplo, nuestro sicario. Cobrará... Sí, sí, puede ser, pero... Mira, yo... Disculpa que te interrumpa. Yo te planteo algo un poco mejor que sicario. Por ejemplo, yo no puedo encargar de realizar investigaciones de otros grupos, de la policía y demás. Si... Normalmente, pero tu uniforme, yo creo que eso es fundamental. Hay que tener un sicario que dispare la parte de inteligencia. Es... Sí, sí, no estaría mal que... Claro, claro. De esta infiltración incluso. Total, estoy limpio y no pertenezco oficialmente a ninguna y... Sí, sí, sí. Puedo ir sacando un poco de información y... Sí, no estaría mal. Yo te hago el informe. Sí, me parece bien. ¿Y usted, don Aurelio? Pues yo, yo, yo... De vez y nada, quisiera tener unas palabras solas con este señor. Y decirle cuatro cosas sobre las normas básicas que tenemos aquí en la familia. Pues déjala. Sí, lo escucho, escucho. Yo le piso a usted un par de cositas, eh... Y se va a quedar clara. Si usted solo mete de una en la cabeza. La familia es lo más... Un par de cositas que tenemos para nosotros. Y nuestras señoras ahora son sagradas. Nosotros damos la vida por Lancañini y por Doña Silvana. Ayer ya me contó mi primo que usted, en el primer tanto que tuvo... Tuvo afica en la ciudad, ¿verdad? Porque eso hizo interés por la cañita. O sea, que sea que está ahí. ¿Lo puedo interrumpir? Y yo me parece que eso fue... Quintas, don Aurelio, son chonchecos de cucho. Y yo creo que... Ese que se corta al final, ¿no? Ustedes se le perdonó. Pero para la próxima, que usted haga más para la paleta. Le tomo a la paleta para la mañana, vibra, vibra, vibra donde esté. Eso que le quede claro. Y ahora si quiere, habla. Eh... Bueno. Parece que se malinterpretó. Yo simplemente hice una pregunta. Eh... No significa nada. Usted ve claro que llegue nuevamente a una familia y le haga buscar trabajo y pregunte... Esas citeritas... Tienen... Esa citeritas tienen peza, tipo, apartado, que es normal. Pero del mismo modo yo... Capistola, aquí dale dos, dos, tres, tres, del campo y despractica un rato. Bueno, bueno. Pero pasa que vos estás malinterpretando. Si lo pregunté fue por precaución para no hacer nada de que esté fuera del lugar Para tener nerviosos de tu miedo Usted lo único que tiene claro son las palabras que lloran, lloran, lloran Sin meta, se lamenta y se hacía ubicado Y tenga usted cuidado con lo que hace Sobre todo con el señorita Tengo que mire esta Perfecto, perfecto Pero yo no hice nada igualmente Ya te digo, usted me ha interpretado Simplemente hice nada No vayamos a armar quilombo amigo que acaba de llegar No vayamos a armar quilombo No, no el quilombo no El quilombo es lo que menos quiero causar Y si pregunté porque me interesa saber más de lo que es la familia de ustedes Si Kamikaze acá no me... Pues si usted sabrá de la familia cuando nosotros le demos información Usted no tiene que pedirla ni interesarse Ya se le dará informando a nosotros, veamos por tú Bueno, está bien, entonces arreglado el malentendido Asunto fanjado Déjame hablar a mí Déjame hablar a mí Déjame hablar a mí Pide el pide de palabra Y baja de la moto A ver jefe Por su paso permiso Bueno, jefes Se te pagará por la información con nosotros Más trabajos tengo Más información nosotros tengo Y más cosas útiles nos regas Te pagará ¿Está bien? ¿Está bien? Me parece, me parece, me parece, ché, ché, ché Parece bien y tengo que hacerle una pregunta a usted Y quería saber más o menos en qué quieren que priorice En averiguar de otras bandas, mafias, organizaciones O meter más en averiguar nombres de los policías y movimientos A ver, mira Recorridos y demás A ver, mira Eh, don Aurelio ¿Qué te pasa? Pero primo, pues usted ya sabe que anoche estuvimos por ahí Tal noche no me puede lavar Y me tengo un fuerte picado aquí en la bolsa Escrota, oiga Bueno, después de mi encarnación me va a pasar una cremita Y a ser más livia No se preocupe usted, primo Ahora que usted es un chup, un chup, ese hombre Encarnita, por favor, dele la poma de que se vaya a ponérsela allí, por favor Toma, cielo, vamos Vamos, vamos, corazón, vamos Para Mike, ¿no? Sí, Mike Vale, Mike Pues nada, lo que hemos hablado Queremos información, sobre todo de una de las bandas La banda de los gitanos La banda de los gitanos Los gitanos Queremos bastante información Falta Te voy a hacer inteligencia en ciencia a ellos y voy a tratar de Míralos ¡Qué rico! ¡Mirad! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ah, pues usted sí que sabe poner la cremita pronto! ¡Mira Sevilla! Sí Pues nada Es un placer conocerle, señor Mike Y ya sabe Busquenos información sobre los gitanos Si sabe también algún punto de droga Nos lo puede decir Y próximamente decidirá un pago El primer servicio va a ser gratuito Escuchame Ya se lo digo Para ver cómo trabaja Perfecto, perfecto Bueno, seguramente yo le haga tres o dos informes semanales Y ahí voy a ir resumiendo No lo quiero molestar todo el tiempo para traerle información Información, información De la que me la traes Voy a ir juntando Dando información posible La no, la no Y después se la paso Vale, mire Se va a apuntar el teléfono Ahí Kamikaze Después me va a pasar sus números Sí, sí, mira Se va a apuntar el número mío y el de mi mujer ¿Lo tienen? Sí La anoté como la esposa de Chuzo Ahí está La voy a llamar Silvana, eh Silvana Tanto yo como ella Bueno, perfecto Somos gente importante aquí dentro de la familia Sí, sí, eso lo tengo entendido Así que bueno, me voy a poner Sí A ver, en el caso Casi que tengamos un enfrentamiento con alguna mafia, alguna pelea ¿Esto estarías dispuesto por un precio a apoyarnos? No hay problema, no hay problema Vale De eso, quédense tranquilos que estoy para las que sea Vale, pues ya está ¿Alguien más quiere decir algo? No, ya está, señores Podemos ir a... A ver, señor Kamikaze Tenemos que ir a investigar puntos de droga ¿Y qué más tenemos que hacer? Te, te, te Estos dos en el coche Y... Miren a ver si encuentran algo Ya me dice usted Kamikaze por radio Perfecto Vamos Kamikaze